Con una noticia lamentable y que tiene que ver con un hombre que murió baleado al interior de un departamento en Santiago Centro. Lo obligaron a entrar al baño del inmueble y en ese lugar recibió al menos dos disparos. Max Frick nos va a contar más detalles de lo que ocurrió ahí. Max, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Patio Lumberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que es una situación gravísima y que mantiene muy consternada la comunidad de ese edificio que se ubica ahí en calle Eleutero Ramírez con San Diego, en pleno centro de la capital. ¿Qué ocurre? Pasadas las 11 de la noche, entre las 11 y las 12 de la noche del día de ayer, ingresan tres sujetos a la fuerza a este edificio, vulnerando todas las medidas de seguridad del condominio. Pero una vez en el piso 14, acceden a este departamento con una llave y en el interior habían tres personas de nacionalidad venezolana. A dos de ellos los maniatan, los amarran, les ponen una capucha en la cabeza y los dejan en una habitación. Y a una tercera víctima que estaba en ese lugar, lo llevan hasta el baño y lo ejecutan con un arma de fuego, como tú bien decías, con al menos dos disparos. Tras esto, los sujetos huyen del lugar y hasta ahora se desconoce la motivación. Pero la verdad, a todas luces, esto parece un crimen por encargo, una venganza o incluso podría ser un acto de sicariato que no ha sido ajeno a las últimas noticias policiales de homicidio en el último tiempo en nuestro país. Pero es una situación bastante impactante y que da cuenta un poco de cómo operan estas mafias que muchas veces van y matan a sueldo o simplemente por venganza, por disputa de territorio. Eso tendrá que establecerlo la Fiscalía en esta investigación que dirige y que está llevando a cabo la CIP de carabineros de ahí del centro de Santiago. La verdad, los vecinos estaban muy sorprendidos con el homicidio, pero no con hechos delictuales al interior de este edificio porque nos manifestaban que la seguridad no era tan buena, habían ocurrido varios robos y al parecer algunos tenían la impresión de que ya hace un tiempo también había ocurrido otro delito de homicidio al interior de este edificio. Vamos a escuchar declaraciones del fiscal Felipe Olivarí y también de carabineros que dan cuenta de la dinámica de este hecho bastante extraño en el cual pierde la vida asesinado este hombre de 27 años de nacionalidad venezolana quien se mantenía de forma irregular en nuestro país. Lamentablemente falleció una persona de nacionalidad venezolana al interior de su domicilio en el cual fue atacada por tres individuos que ocuparon un arma de fuego para dispararle en su rostro. Se hace presente que este individuo, esta víctima, se encontraba con otros dos muradores que eran sus amigos, los cuales también fueron víctimas de este hecho. El lugar del sitio del suceso se encuentra siendo periciado por equipo de la OCAR y SOE 9 mediante las directrices del Ministerio Público. Estos tres sujetos ingresan al condominio, primero que todo con la llave del exterior y una vez ya en el piso 14 ingresan con las llaves de la puerta. En el lugar le dicen a los tres moradores que se queden tranquilos, que no griten, que la situación es hacia la otra persona. La circunstancia de la que estamos hablando y lo que hemos observado por lo menos a primera vista efectivamente da luces de que podría ser una ejecución, prácticamente es una ejecución. Lamentablemente en el último tiempo nos hemos visto enfrentados junto con la policía a situaciones de esta naturaleza. La comuna de Santiago efectivamente ha tenido varios casos de similar índole. Son fenómenos que se están replicando en este último tiempo y por lo tanto estamos haciendo todos los esfuerzos con los equipos especializados de la policía para ojalá detener a los culpables. Se han esclarecido casos de esta misma naturaleza y entendemos que se tienen que realizar todas las diligencias investigativas, ojalá en el tiempo más inmediato, para efectos de que no haya impunidad en crímenes como estos. Claro, ahí se señalaba, Max, esto de que se está replicando lamentablemente cada cierto tiempo, pero no por eso deja de ser impactante. Acá dentro del relato se menciona que pudieron llegar e ingresar con la llave sin mayores problemas al interior del departamento. ¿Todavía no se conocen más detalles del eventual vínculo que podrían tener con las personas que estaban al interior? No, no se ha conocido esa información, pero evidentemente por lo recabado, lo que dicen las policías y también la fiscalía, es que lo más probable es que se conocían tanto los victimarios como la víctima que estaba en este departamento. Lo cierto es que este es un edificio que tiene el típico acceso que es con una huella digital, o si no, te abre el conserje. Bueno, lo curioso es que ellos accedieron con este sistema, por lo tanto es algo que incluso puede haber estado registrado en este edificio como algún tipo de residente o alguna persona que haya tenido alguna estadía corta, tal vez. Lo cierto es que acá hay dos personas que van a ser claves, que son los dos testigos, más las cámaras de seguridad del edificio que podrían acreditar inicialmente la identidad de estos sujetos. Vamos a escuchar declaraciones de vecinos precisamente por las medidas de seguridad. Esta tarjeta electrónica de acceso con la huella que al parecer no ha resultado tan seguro para los residentes de este edificio. Escuché simplemente un ruido, así como fuerte, pero ya hay más nada. En la madrugada viene el grupo que había muerto una persona. Bastante preocupante porque imagínate, uno cree que ni en su casa está seguro. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es muy común escuchar acá ese tipo de estruendo, es demasiado común, cosa que uno ya no sabe identificar desde dónde provienen. Está súper complicado, está súper complicada la situación y como vecinos también nos preocupa porque hay niños pequeños, hay ancianos, hay mujeres embarazadas, hay familia, entonces está muy complejo. Creo que ninguna medida de seguridad está siendo suficiente para las personas que viven en el sector. Como esta medida que la puerta tiene que uno con el llavero, se abre. Y de adentro con un toque así con la mano, un toque fácil, también se abre. Este es el llavero, uno lo pone ahí en el sensor que está, y si no tiene llave, el llavero en este caso tiene que tocar un timbre, y ahí le abren los conserjes. Y esto se implementó porque últimamente han habido muchos robos, robaron una bodega, se robaron una moto hace un tiempo, pero nunca habían matado a nadie. Igual, de todas maneras, aunque se implemente el llavero, es súper fácil entrar porque, por ejemplo, yo tengo dos llaveros y uno puede pagar, creo que son mil pesos o más, y le dan otro llavero. Entonces mucha gente también puede tener el mismo llavero. Como esta medida que la puerta tiene que uno con el llavero, se abre. Y de adentro con un toque así con la mano, un toque fácil, también se abre. Este es el llavero, uno lo pone ahí en el sensor que está, y si no tiene llave, el llavero en este caso tiene que tocar un timbre. Claro, ahí reiteramos lo que decía una de las personas que vive ahí, al parecer es bastante sencillo, y estas personas habrían entrado con uno de estos llaveros, no sabemos si es una copia, o quizás también vivían en este lugar. ¿Qué pista se está siguiendo Carabineros, Max, considerando también que estamos hablando del centro de Santiago? En muchos casos hay varias cámaras que pueden ayudar también a seguir la pista de los delincuentes. ¿Tú sabes si se está manejando alguna hipótesis en particular? No, hasta el momento lo único que se sabe es que las personas pueden haber sido conocidas, y que efectivamente hay que rastrear la ruta de escape de ellos porque no permanecieron en el edificio. Hay cámaras que dan cuenta de que ellos salen y se dirigen por calle Eleutero Ramírez, en dirección hacia el oriente de la capital. De ahí tiene que iniciar todo un proceso investigativo Carabineros y recuperando cámara por cámara desde esas calles para ver finalmente cuál pudo haber sido el destino de estos sujetos, porque tras ajusticiar a esta víctima huyen a pie desde el lugar. No se ve, por lo menos, que aborden algún vehículo. Hay una pista que podría ser clave, que es los propios testigos de este hecho, que son las personas a quienes maniatan y amordazan en ese lugar, pero en una pieza que estaba bastante alejada del baño finalmente donde se realiza este homicidio. Es un hecho gravísimo y que ya lo decíamos, los vecinos vienen denunciando hace tiempo. Vamos a escuchar a más vecinos que escucharon los disparos y que la verdad perdieron la capacidad de asombro porque les preguntábamos, ¿y usted denunció? No, porque pensábamos que era afuera y como los disparos son muy comunes afuera, uno ya no denuncia. Bueno, lo importante siempre es denunciar en este tipo de hechos porque a lo mejor se podría haber detenido incluso en flagrancia a estos delincuentes. Escuchemos lo que dicen residentes de este edificio que además han sufrido otro tipo de delitos. Yo solamente escuché unos disparos que me parece que fueron antes de la una de la mañana. ¿Qué hicieron ustedes, reportaron a la policía? Yo pensé que venía de otro lugar, no me imaginé que... porque yo lo escuché desde la ventana nomás. De hecho, yo fui víctima de robos acá en el edificio hace pocos meses. ¿Hay problemas de seguridad? Sí. ¿Y qué han hecho? ¿Han hecho denuncias? Sí, yo hice mi denuncia y bueno, todo ha quedado así porque los robos han sido repetitivos. Pero un homicidio nunca. Tengo entendido que es el segundo. El crimen organizado es eso, es la lucha por espacios, ¿no? Y la lucha por espacios aquí se resuelve a balas. Aquí se están peleando un espacio. Bueno, los vecinos tienen súper claro cuál es el problema ahí. Hay problemas no solamente en el edificio, sino que nos decían en el entorno, muy cerca ahí en el Parque Almagro, en la calle San Diego. Bueno, ellos dicen que hay mucha droga, que hay mucho tráfico y que esto puede ser parte de eso, puede ser parte de una venganza, puede ser incluso un crimen por encargo, el conocido sicariato. Pero todo esto tendrá que dilucidarlo la investigación que ya inició Carabineros dirigida por la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. Vamos a escuchar también lo que dijo el general Monrasco respecto a la situación de los homicidios en Chile, que ya lo hemos venido comentando innumerables veces en este mismo noticiario, que es muy grave porque está ocurriendo además de forma más violenta que antes. Hay más utilización de armas de fuego y algunas estadísticas también dicen que ha aumentado progresivamente el número de homicidios. Escuchemos. Hay un aumento a nivel nacional de homicidios, tanto en las regiones como también en la región metropolitana. Y si vamos a la región metropolitana, evidentemente que también una de las comunas donde se ha visto el aumento de este tipo de delitos es la comuna de Santiago. ¿Qué están utilizando? Hoy día hay un gran cambio tanto del uso del elemento que se utiliza para cometer este delito que muchos de ellos son con armas de fuego. Y además este tipo de delitos violentos, sí efectivamente también hay un aumento tanto como víctimas como victimarios de personas extranjeras. Bueno, un hecho gravísimo que da cuenta el general Monraz del aumento de los delitos de homicidio y también el aumento en la violencia de este tipo de crímenes. La verdad es de esperar que esta investigación pueda aclarar quiénes son esos tres sujetos que salen del edificio tras cometer este ajusticiamiento con esta víctima de nacionalidad venezolana que estaba de forma irregular en nuestro país. Vamos a cambiar de información.